Si ustedes me acompañan, voy a ir a charlar con alguien que es precandidato presidencial, ya oficialmente. Me refiero a José Luis Spert. Muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro mucho. Hablábamos con Dante Sica sobre la situación económica, sobre la falta de dólares, sobre el uso de los yuanes. Y hay una frase de hoy mismo de Mauricio Macri en Parque Norte. Estuve ahí yo. Ah. Después de Macri habló Cornejo y después de Cornejo hablé yo en el Congreso Maizar. Correcto. Sí, sí, sí. Y ahí Macri, vamos a ver lo que dijo Macri, es importante, vean por qué, dale. Antes de fin de año, recuerden, 10 de diciembre asumiría, si cambia el gobierno, otro gobierno. Entonces él dice, en esos días, desde el 10 de diciembre al 31, o sea, en 20 días, tiene que haber un presupuesto claro y un solo dólar. Dicho de otro modo, todo un paquete de leyes que incluyan el presupuesto y levantar el cepo. ¿Te parece posible? ¿Es posible? Posible. No sé si es posible. Ahora, lo que hay que hacer, sin duda, esto ya lo he planteado varias veces acá, seguro. Hace rato que digo que este gobierno, que fue el que armó este desastre del cepo, de precios regulados, tarifas pisadas, tiene que terminar con todo eso. O sea, unificar el mercado de cambios, ir a un solo valor del dólar, dejar el dólar completamente libre. ¿Este gobierno? Este gobierno, este gobierno lo tiene que hacer. ¿Y por qué haría eso este gobierno? Porque si es un gobierno formado por políticos que piensan en la gente, que es supuestamente la única función de la política, servirle al pueblo, servirle a la gente, debería desarmar cuanto antes la bomba que armó de cepo, de precios controlados, precios justos, restricciones para exportar, porque esto es una bomba que se va agrandando cada vez más. Es una bomba de una absoluta irresponsabilidad. Esto que está haciendo masa en el exterior es un verdadero delirio, es un atentado contra el pueblo argentino, porque está endeudando al país con el exterior para sostener un dólar ficticio. Es la misma queja que este gobierno ha hecho contra otros gobiernos de supuesto signo contrario. Martínez, Dios, Menem, ¿qué hicieron, según ellos? Pero endeudar al país con el exterior para sostener un dólar barato. Este gobierno está incurriendo lo mismo y eso siempre termina con grandes explosiones del dólar. Ya lo vivimos a esto. Por eso ya hace rato que digo que este gobierno tiene que hacer tres cosas. Terminar con el cepo, unificar el mercado de cambio con todos los controles de precios. Y para que eso no signifique un estallido inflacionario, sino que signifique un salto por única vez del nivel de precios y después todo empiece a bajar, los precios. Tiene que acompañarlo de dos medidas más. Además, que es congelar el gasto público, congelarlo, no hay más, no se gasta más de lo que se está gastando hoy. Y además, que paren la macanita de imprimir billetes para financiar al Estado. El Banco Central no emite más plata para financiar al gobierno. Que se arregle el gobierno con la tracalada de impuestos a la que la gente paga. Esto lo tiene que hacer el gobierno este urgente pensando en el país, pensando en la gente. Ahora, si es un gobierno que, como ocurre muchas veces en Argentina, que solamente piensa en su ombligo y la gente le importa un cuerno, bueno, puede seguir con esta bomba de tiempo hasta que explote y ellos estarán rogando que le explote al próximo gobierno. Pero esto hay que decirlo con todas las letras. Esto hay que terminarlo ya. Este gobierno se fue en los hechos y nos está dejando una bomba de tiempo cada vez peor. Definamos la bomba. Después hablemos de Guado de Pedro también, porque es otro tipo que está empezando a hacer campaña haciendo no creer que es un extraterrestre, que viene de la nada. Ahora vamos a Guado. Hablemos de Guado. Sí, pero hablemos de la frase de Mauricio Macri, porque Macri no es... No, es que un solo dólar es eso, lo que dice Macri es esto. Tiene una lectura política también que es Macri es socio fundador del espacio, pero ahora no es candidato y está en curso una especie de sucesión sobre quién va a encabezar, quién va a concentrar el poder. En el pro. Sí, en el pro. Y cuál es la hoja de ruta a seguir, digamos, el plan. ¿Tiene impacto qué opine Macri con el peso de su palabra y que diga, miren que hay 20 días para levantar el cepo? ¿Cómo influye eso en el espacio del que vos ahora formás parte? A ver, no he analizado con el resto de los presidentes de los partidos que conforman la Mesa Nacional sobre esta declaración de hoy, 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 pero esto hay que hacerlo, insisto, hay que hacerlo ahora. Este gobierno lo tiene que hacer. Y si lo hace el nuevo gobierno, porque este gobierno no lo hace, que no tengo la menor duda que hay que hacerlo el primer día esto, hay que bancarse algunos meses de alta inflación, y esto hay que decir sobre la gente, antes de que esto se transforme en una hiperinflación, porque vos no desarmás el cepo a tiempo. El cepo hay que desarmarlo cuanto antes, porque el salto en el nivel de precios que vas a tener por demorar esto es cada vez mayor. O sea, esto es como una adicción. Cuanto antes pasas por el síndrome de abstinencia, mejor. Porque si vos tratás de pasar por el síndrome de abstinencia cuando te está por morir de la adicción, ya no tiene sentido el síndrome de abstinencia. Ya te moriste. Esto es igual. Más vale que no dejen crecer esto del cepo como está creciendo, porque algún día la explosión va a ser tan grande que a lo mejor termina en hiper. José Luis, vos ahora sos precandidato presidencial. No te digo Horacio Rodríguez Larreta, porque parece que es más clara ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, sí, con tu propuesta a nivel económico de Patricia Bullrich? Bueno, hay una diferencia de decir 30 años lo mismo, como dijo Rayado en mi caso, como economista profesional siempre lo sigo diciendo. Hay una densidad de lo que yo pienso gigantesca. Que yo se pasa, mi tesis doctoral tiene que ver mucho con el tema central, 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 en el cual ningún otro candidato hasta ahora de ningún espacio hace énfasis. Todo el mundo ha comprado aquello que muchos parecían que sembrábamos en el desierto, con Roberto Cachanó, que Ricardo Pumurfi y tantos otros hace tantos años, que había que achicar al Estado porque no da más el déficit y la gente no va a dar más impuestos. Casi todos los candidatos están hablando de la importancia de reformar las leyes laborales. Pero ninguno hace el énfasis que hago yo, y es una gran diferencia con todos los candidatos, algo que yo probé en mi tesis doctoral, que es que los trabajadores se ven mucho más beneficiados trabajando en sectores que compiten con el mundo, que los trabajadores que trabajan en sectores que no compiten con el mundo, que están completamente cerrados en la competencia. Vamos a un ejemplo. Autos, textiles, cartón. ¿Qué dirías a los trabajadores de Tierra del Fuego que están bajo un régimen que incluso se prorrogó, creo que hasta 50 años más, son los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos o ensamble y fábrica en Tierra del Fuego? ¿Qué les dirías a ellos en función de tu teoría? Bueno, la teoría mía que dice que en el caso de Tierra del Fuego, que hace década que está, terminemos con esta mentira de la promoción de Tierra del Fuego, porque esto es una adicción ya directamente. Es como el ejemplo del beneficiario del plan. Al beneficiario que bien recibe un plan, poté que no es que ponerle una duración del plan en el tiempo y condicionado a resultados, primaria, secundaria, capacitación. Tierra del Fuego lo mismo. Toda la vida Tierra del Fuego va a terminar siendo promocionada por los argentinos, por el resto de los argentinos, eso no puede ser. No hay nadie que necesite un andador toda la vida. Así que el régimen de Tierra del Fuego tiene que terminar. Pero hay una ley que le prorrogó eso. Bueno, digo, hay que derogar esa ley. O sea, acá no puede ser que los derechos adquiridos, que son absolutamente perniciosos para la sociedad, sean cosas que vos no podés cambiar. ¿Cómo vos no vas a cambiar un derecho adquirido que es malo? Porque para los habitantes de Tierra del Fuego, es malo el régimen de Tierra del Fuego ya, aunque no lo puedan entender, es muy malo ya. ¿Por qué? Porque ellos creen que a lo mejor ganan bien gracias a que está el régimen de promoción. El que piensa así no tiene en cuenta que por el régimen de promoción se pagan los celulares carísimos en Tierra del Fuego y en el país, los televisores carísimos. Que hay otras industrias que no se desarrollan porque se están desarrollando industrias falopa como las que surgen por la promoción de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, a lo mejor, sin la promoción que te adormece el animal spirit, el espíritu animal para crear, tendría muchísima más industria minera, hasta podría estar produciendo salmón en el sur, podría tener industria turística mucho mayor todavía. O sea, oportunidad que vos perdés porque te desaparece un subsidio, seguro que el espíritu animal que tenemos los seres humanos por prosperar y subsistir te hace crear otra cosa. Pero además como concepto, ¿hasta cuándo va a vivir subsidiado? ¿Toda la vida? Bien. Está Pablo de León. Ahí está. Don Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene candidato a gobernador bonaerense? Sí, pero lo voy a anunciar cercano al día del Cierre Realista, el 24 de junio. ¿Tiene algo que ver con el tema de lo que usted está hablando del combate a la delincuencia? Por la otra vez que estuvo acá, yo le pregunté el tema de bala, eso que usted decía de los delincuentes. Usted me dijo en ese momento que no estaba de acuerdo con eso, pero ayer hubo unas declaraciones suyas que generaron bastante rebote. A ver, Pablo, para que quede claro. Por eso, ¿por qué no nos aclara cuál es su posición respecto a qué hay que hacer con los delincuentes? Yo creo que, no sé si no es tu caso, pero me parece a veces como que hay deseo de interpretar mal a esto. A ver, yo lo único que pido es... No, no, yo por eso le pregunto a usted para que usted pregunte y diga... Yo ya te lo aclaré a vos. Todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Y la ley le da al monopiólogo y a la fuerza, al Estado. El monopolio y la fuerza para el delincuente, para el delincuente, el que viole la ley, está puesto en el Código Penal, es cárcel o bala. Punto. No hay nada más que eso. No sé por qué no se extraña tanto que un delincuente que se resiste a ser apresado es bala. Poné teiser, bala pimienta, bala en serio, poné la bala de goma. Pero es bala, no es puerta giratoria, eso es todo. Eso es la ley. Pero déjeme preguntarle. Si usted dice meterle plomo o bala, eso es algo previo a la justicia. Usted está diciendo ahora que primero tiene que actuar la justicia y todo eso. Pero yo por eso digo, porque en una campaña decir un eslogan marca hacia dónde usted quiere ir. Entonces, ¿usted qué dice concretamente con lo que es el lógico combate contra la delincuencia, contra la gente que está harta de eso? ¿Cómo le dice o cómo le va a decir su candidato bonaerense en la provincia de Buenos Aires donde es el principal problema? ¿Es necesario que lo repita? ¿Sí? Bueno, yo no... ¿Pero qué hago decir? Le pregunto eso. Usted dijo plomo ayer, si no me equivoco. No, no, no. Yo digo siempre... A ver, vamos a hacer así. Yo te digo, todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Segunda sentencia que digo es, dentro de la ley significa, para el delincuente, cárcel o bala. Ahora, si queremos hacer el recorte, no vos o quien sea, bala... Esper dijo bala, sí, dije cárcel o bala. Ahora, querés recortar bala, también podés recortar cárcel. Es cárcel o bala, como dice la ley. No, 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 para mí no hay más discusión. Se me fue, Pablo. No, no se puede estar escuchando atentamente. Bueno, creo que está Jessica a vos y vamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Si tuvieras que elegir quién, en un escenario de balotage, ¿no? Llega Juntos por el Cambio. ¿A quién preferís en frente? ¿Al kirchnerismo o a Javier Milei? ¿Y por qué? Yo voy a ganar las PASO de Juntos por el Cambio y voy a ser presidente. Entonces, ¿a quién me gustaría tener en la general en frente? O en un balotage, en balotage dijiste, ¿no? En un balotage, claro. Al kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo es importante que esta sociedad lo descarte para siempre, porque es lo peor que le pasó a la democracia en su historia. ¿Por qué lo peor? Porque es absolutamente inmoral e indecente que el objetivo político de un partido político que gobierna un país sea la miseria de ese país. Y el kirchnerismo, no tengo la menor duda, que persigue la miseria de este país. Que todos terminemos dependiendo de un plan para que nos manejen a piachere. Perder todo tipo de independencia y dignidad. Todos dependiendo de un plan social de por vida. Y que después, entonces, la droga, la delincuencia, la inseguridad, sean para ellos, como lo es, colaterales. Algunos, como Macri, por citar un caso, plantean que sería mejor mi ley porque eso implicaría un cambio cultural en la sociedad por apoyar ideas que tienen más que ver con o los liberales o más centro-derecha. No, no, yo creo que el liberalismo serio y en serio ya está dentro de Juntos por el Cambio con José Luis Esperi de Avanza en Libertad representando el liberalismo. Ese liberalismo tiene que imponerse a un proyecto directamente genocida desde lo económico, social, cultural, como es el kirchnerismo. Es importante que el kirchnerismo vaya a la elección y pierda la elección, el balotaje el ideal, que lo pierda ahí. Para que quede claro que la sociedad ha decidido sacarse encima la lacra, que es el kirchnerismo. Ya que tocamos el kirchnerismo, hoy hablamos de Guado de Pedro, ¿no? Guado de Pedro, por ejemplo. ¿De qué nos quiere vender Guado de Pedro? Que es un extraterrestre de la política, que nunca hizo política. Es el ministro del interior y pretende hacernos creer a nosotros que él tiene el título nobiliario de ser heredero de la generación diezmada de la cual habla Cristina y Néstor. Que es un título hereditario el puesto de presidente acá. Entonces que no nos agarre, boludo, a los argentinos Guado de Pedro. Que diga lo que es el ministro del interior de un gobierno que ha hambriado el país, ha generado miseria, droga, inseguridad. Los argentinos están chiflados por lo que están viviendo por culpa del gobierno al cual pertenece Guado de Pedro. O sea, saquémonos la careta una vez. Milley, vuelvo a Milley por lo siguiente. Él dice, yo entro al balotage, soy presidente, gano. Y hay escenarios que todavía son muy precoces, son fantasiosos, pero uno diría, digamos, si efectivamente como pide Macri, llega al balotage juntos por el cambio. Y Milley, hasta uno podría sospechar que el kirchnerismo, todo, y gran parte del peronismo, votarían a Milley con tal de que no gane juntos por el cambio. ¿Qué pensás de ese escenario? Que parece un disparate lejano, pero todo puede pasar. Vos decís que el balotage sea kirchnerismo... No, yo no digo, yo lo que digo es. Cristina lo subió a Milley, Macri lo subió a Milley. Macri dijo al menos dos veces, una en este programa, que veía a Milley con Juntos por el Cambio en el balotage, en la final. Sí. Bien, y yo te planteo, ¿qué pasaría si en esa final el kirchnerismo, y no es disparatado, porque uno ya lo empieza a escuchar en kirchneristas, si no somos nosotros, preferimos que sea Milley a que sea Juntos por el Cambio? No, yo creo que para los argentinos sería bárbaro que el espacio que lidero yo, Avanza Libertad, gane, como creo que va a pasar, tanto la PASO como la General, o el Balotage. ¿Pero por qué tu liberalismo es el genuino y el de Milley no? No, le pasa mi liberalismo... A ver, lo de Milley no es liberalismo, claramente. Primero que un liberal, siendo Alberti el inspirador de la Constitución que todavía tenemos, la de 1853, para un liberal la Constitución es sagrada, porque es la del Verde, además, nuestro prócer. Y Milley piensa gobernar con plebiscitos o con DNU, porque él ya ha dicho varias veces que va a ir al Congreso, si no se lo aprueban va a someter al escrutinio del plebiscito. Y yo creo que la Constitución ya establece cuál es el mecanismo para ejercer la función pública. El Presidente tiene atribuciones para emitir decretos, hay otras atribuciones que son del Congreso, vos tenés que ir al Congreso, si te aprueban la ley bien y si no, perdiste la elección. Pero vos no podés gobernar por plebiscito. Eso no es liberal. El liberal respeta primero la Constitución, que encima es la de Alberti, no es cualquiera. Era del padre del liberalismo en Argentina. Entonces, ya de arranque hay una diferencia sustantiva. Un liberal no tiene ningún tipo de problema con la Constitución. Milley tiene problemas con la Constitución y serios, ¿cómo no? Espert, muchas gracias por hablar. Es un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Gracias. 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 Gracias.